Y hoy, para reemplazar a Pampita, novedades en el excelentísimo jurado. Hoy, como reemplazo de Pampita, vuelve al ruedo, después que se fue de haber estado con nosotros la primera semana, una señora de Necochea, que tiene cuatro hijos. Espléndida, dicen ustedes. Espléndida. Espléndida, diosa, espectacular, joya, en un cataxi. Divina, una bomba, impresionante, tremendo, el pelo increíble. Mirá cómo se ha venido con el pelo, mañana me voy a poner un pelo así yo. ¡Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Bande! No, no le puedo dar un bello. No, y si no me dijo, pasó y me dijo, no me des un bello porque te voy a marcar todo, no, no. Que feo que no le puedo dar un bello. Lo primero que... Señores, y después de esto no podemos hablar de Boca y si juega Boca y el comunicado y todo. Señoras, señores, bueno, parece... Qué seriedad le das al fútbol así. Totalmente, le doy seriedad al fútbol. Lo que yo le dije al presidente de Boca y lo quiero decir acá. Primero, vamos a hacer todas las gestiones para que Boca pueda jugar y con su equipo titular. De hecho, me he comunicado con la ministra de Salud, con Carla Bisotti, para que tengan con el PCR negativo y puedan jugar con un coordenado sanitario. Hemos hablado con el ministro de Deportes, Matías Lámez. Lo que sí, este comunicado de Boca, me sorprendió realmente que yo le había dicho que sí o sí el partido se suspendía. Al contrario, el partido creo, por reglamento, mañana lo va a decidir la Liga, toda la mesa directiva, que no se puede suspender. Lo que sí creo que vamos a intentar lograr y ojalá que Salud nos pueda dar esa mano, que Boca pueda jugar la fecha como está estipulada con los jugadores con el PCR negativo. No está mal eso, ¿eh? Señoras y señores, vamos a seguir. Te quedaste, te quedaste ahí, ¿eh? Porque esa no la tenías, ¿eh? Ya me venía. Parece esa mía al que me putean todo el tiempo. Señoras y señores, bueno, vamos a presentar al excelentísimo jurado. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. ¡Hola, Ángel! ¡El hombre que más sabe de espectáculos! ¿Le gusta cómo me queda el rush? La boca bien, ¿eh? Me queda bien, sí, totalmente. Sobre todo para ir a la Liga que tenemos mañana de mesa directiva, reunión a las 12, voy a estar perfecto. ¡Está bárbaro! Señores, bueno, ya presentada, fuerte el aplauso para la señora Guillermina Valdez, que hoy se incorpora, reemplazando a Pampita. ¡Hola, Luis! Diosa. ¿De qué planeta viniste vos tenés? En Cochea, bueno, tranquilo. Bueno, señoras y señores, la diosa de la mano. ¿Cuál será el muchacho de la mano que ha conquistado el corazón? Señoras y señores, diosa argentina. Fuerte el aplauso para la señorita Jimena Valdez. ¡Oh, la cobra que se cobra todo! ¡Vamos, Jimena! Señora, ya con un hijo también. Y algún día, el segundo ya vendrá. Vaya a saber si era con el de la mano o con otro. ¡Oh, sí, señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso para el mejor bailarín argentino que ha dado la historia de nuestro ballet! ¡Fuerte el aplauso para el señor Hernán! ¡Pique! ¡Pole un chacal! Me encanta que hoy sea duelo de canto. Me encanta, me encanta. Perdón, la noche de canto, la gala de canto, que las 17 parejas vayan a cantar. Y me encanta que hoy sea duelo de canto.